Sí, señores, ya estoy bien acompañada por artistas internacionales. Tenemos a Felipe, Omaris y Frederic, porque las principales compañías de danza contemporánea en Panamá presentan, señores, un musical que se llama Wow, que viene definitivamente a impactar y entretener. Buenos días, chicos. Bienvenidos a La Cocina de Ajey. Buenos días, ¿qué tal? Van a presentar Wow, el musical, dos días consecutivos. Es una obra de danza contemporánea con música original. No es un musical. Tiene música en vivo, pero bueno, se trata de danza contemporánea. No cantamos. No canta. No cantamos, entonces no es un musical. Exactamente. Entonces, es una puesta de danza contemporánea donde tenemos una integración de elenco entre Panamá, Costa Rica, Francia y también tenemos los técnicos que son de Colombia. Es una coproducción gracias al Fondo Iberescena. Wow, chicos, cuénteme, ¿tú eres de Francia? No, no, el francés es el... ¿Tú eres el chico? Sí, el que está más cerca de la... Francia, Costa Rica, muy bien. ¿Tú eres bailarín? Efectivamente. Cuéntame un poco de tu experiencia con esta obra. Bueno, esta obra ha sido realmente, pues, todo un regalo, digamos, primero que todo porque estoy trabajando con una vieja amiga, Omaris, ¿verdad? Y por otro lado, pues, este, ha sido siempre un trabajo en conjunto, bello con la música de Freddy, que es la primera vez que trabajo con él y realmente como que nos hemos sabido entender bastante bien. Me encanta, me gusta, me gusta escuchar que varios países se unen para formar este tipo de espectáculos. Freddy, usted es compositor de la música. Exactamente. ¿Por qué se caracteriza wow? ¿Por qué se caracteriza la música de wow? ¿Con qué? Bien. ¿Qué le hace diferente? Sí, el tema es, nos fuimos de las orígenes. Entonces, la música la pense un poquito con aspecto y textura de cuero, de piel. Es decir, hay muchos tambores, hay instrumentos de metal, hay instrumentos un poquito originales y raros que no se usan a menudo. Y yo soy trombonista y uso técnicas un poquito particulares que se llaman técnicas extendidas. Es una manera, toco de manera ortodoxa el trombón, es decir, como se escucha en trombón, pero a veces también uso técnicas que son un poquito fuera de lo que se escucha, es decir, haciendo ruidos raros y etc. Y para tener un poquito, algo que sea diferente de lo que se escucha a menudo con este tipo de espectáculos. Me gusta. Algo que me ha llamado la atención sobre la nota que tengo de wow, es que ustedes no solo traen esto para el público en horario nocturno, sino que también dicen que van a realizar presentaciones para jóvenes de escuelas públicas en horario matutino. Le están dando la oportunidad a los jóvenes de empajarse de cultura. Exactamente. Tenemos el apoyo del despacho de la primera dama, que nos ha permitido llevar esta obra a 800 estudiantes de colegios públicos en edades de quinto y sexto año y pues van a estar yendo los colegios en horarios de las mañanas a ver las presentaciones de wow. Y va a ser una didáctica porque al final de la obra hacemos un conversatorio donde compartimos con ellos y conversamos qué es la danza contemporánea, qué es el arte contemporáneo, la música. Ellos pueden preguntar directamente sus curiosidades y opinar también. Es una excelente oportunidad. Yo creo que hay muchos jóvenes en Panamá que de repente tienen inclinaciones hacia el arte, pero no saben en realidad dónde conseguir el contacto y dicen, me gusta ver a la gente bailar, pero eso cómo se hace, en Panamá pasa o no pasa. Y tú que eres panameña, me encantaría que le dieras un mensaje para cerrar a esos jóvenes que te están viendo y decirle a esas chicas, oye, tú puedes bailar como yo. Bueno, realmente yo me motivé a bailar y de cambio a la danza contemporánea porque cuando tenía 17 o 15 años más o menos, también vi una puesta en escena en mi colegio, que fue en el colegio Pinate, en Juan Díaz. ¡Oh, el Pinate! Y entonces fue una compañía a bailar al colegio y dije, esto es lo que quiero hacer. Y pues que si quieres, lo puedes, evidentemente, nada más es dedicación, práctica y es una carrera dura, como cualquier carrera, pero el arte tiene sus recompensas emocionales y de placer porque es algo que haces que te sale del corazón. Entonces, si te gusta, dedíquense. Claro que sí. Y cuando haces lo que te gusta, eso no es trabajar, eso es realmente disfrutarse la vida. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Veo aquí, pues, el arte muy colorido. Me encanta. Veo mucha flora, mucha fauna, mucha mezcla. Ya lo saben. ¡Wow! Las fechas, si las tenemos por acá, 18 y 19 de septiembre. Ah, no. Ese es el horario matutino para los jóvenes. Exacto, exacto. 19 y 20 de septiembre. Ustedes van a poder, entonces, apreciar. ¡Wow! Señores, me encanta. Acá tenemos los países que participan, Panamá, Costa Rica, Colombia y Francia. No se lo pueden perder. ¿Dónde consiguen las entradas? Las entradas están en Pana Tickets, así que pueden aprovecharlas ya. Perfecto. El teatro es el Teatro Inida. Es Teatro Inida, 8 de la noche, 19 y 20 de septiembre. Perfecto. Y tenemos boletos para regalar en redes sociales. ¿Saben qué van a hacer? Ahora, cuando salimos de cámara, quiero que me enseñes tú un paso básico ahí, a ver. Si me sale o no me sale. Lo montamos en redes sociales y usted escríbanos, arroba, el ají de tu vida, para ganarse un boleto para que no se pierda usted este espectáculo.